Las mujeres vienen pisando fuerte en el deporte, es el caso de Florencia Rodríguez. Ella es jugadora de Universidad Blanco, pero ahora convocada para la Sub-20 Argentina. Un orgullo también para nuestra Universidad Nacional y para toda la ciudad de Río Cuarto. Así que vamos a hablar con ella en la entrevista de La Tarde de Unirrio TV. Ella está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias por atenderme. Buenas tardes. Bueno, gracias por la predisposición, porque sé que estás haciendo gira por todos los medios de comunicación. Contanos, Flor, un poquito cómo arranca tu historia en el fútbol. ¿Por qué elegiste este deporte? ¿A qué edad empezaste? Bueno, yo al fútbol lo vivo desde muy chiquita. Arranqué 7, 8 años. Arranqué jugando, bueno, me lo inculcaron desde muy chiquita. Mi abuelo, mi papá, mi primo, mis tíos. Tengo una familia muy futbolera. Y arranqué jugando allá, porque yo soy de Pascanas. Arranqué jugando en La Borde, un pueblito vecino, para El Emporio, se llamaba El Equipo. Después arranqué a jugar en Atlético de Pascanas, de mi pueblo. Después en Lambert de Montemais, hasta el año 2016. Si bien hice otro deporte, lo que más me gustó siempre fue el fútbol, es lo que siempre elijo. Y bueno, en el 2016 me llevó la oportunidad de venirme a jugar acá, a la Liga de Río Cuarto. Empecé en la Uni, me trajo Mariano Ferretti, se contactó conmigo y bueno, fueron mis primeros pasos acá por la Liga. En el año 2017 me fui a jugar a estudiantes, también tuve la oportunidad de estar en una preselección de la Selección Argentina Sub-20. Después, en el 2018 volví a la Uni y en la actualidad sigo en la Uni. Vos estás estudiando acá en la Universidad y en paralelo practicas el deporte. ¿Cómo es esto de vincular, de equilibrar los momentos de disfrute del deporte y también la responsabilidad del estudio? Sí, estudio Educación Física acá en la Uni, empecé el año pasado. Así que bueno, se me hace mucho más fácil para entrenar, jugar. No, no se me complica tanto por el tema de que el fútbol yo le doy mucha prioridad, o sea, le doy más prioridad al fútbol que a la Uni, pero me sé manejar en los tiempos, sé dividir los tiempos, sé cuando tengo que estudiar, cuando tengo que entrenar y nada. Le dedico a las dos cosas, igualmente al fútbol más tiempo. Ahora, ¿cuántos años tenés? Porque esto de que desde tan joven ya tengas grandes logros, porque mencionaste que ya fuiste convocada una vez para la Sub-20, ¿qué significa esto para vos? ¿Cuántos años tenés? Tengo 19 y bueno, para mí esto significa mucho. Yo estoy muy feliz, es algo que nunca me lo imaginé, que no me lo esperaba. Que ya me haya convocado dos veces ya para mí es mucho, porque siempre fue mi sueño estar la Celeste y Blanca, pero siempre fue muy complicado, porque las chicas del interior no tienen la posibilidad que tienen las chicas que juegan en Buenos Aires, que ahora están en un nivel profesional, tienen otro tipo de nivel, otro tipo de entrenamiento, le dedican mucho más, se dedican solamente al fútbol. En cambio acá, bueno, entonces por eso no me lo esperaba, pero me siento muy feliz. ¿Cuándo fue esta primera convocatoria? ¿Cuál es la diferencia que encontrás con esta segunda? La primera convocatoria fue en septiembre del 2017, también se realizaron pruebas acá. Y bueno, y ahora la segunda fue, ahora este año en octubre, el 6 de octubre, vino Borelo, realizó pruebas, había chicas de Catamarca, de la Liga de Punilla, éramos entre 70 y 80 chicas, y en la cual Borelo eligió 13 chicas, las más destacadas ese día, nos pidió todos los datos personales, y a esas 13 chicas nos citó para el día domingo jugar en contra de la selección argentina sub-20, un partido amistoso. Así que bueno, durante esa semana, entre el día jueves y viernes, me llegó medio de WhatsApp, que había estado convocada para la selección sub-20, para una preselección, así que bueno, ese día fue uno de los días más felices de mi vida. Y en cuanto a la diferencia que encuentro, en el año 2017 quizá era muy chica, pensaba en otra cosa, todavía estaba en el secundario, en mi último año en el secundario, era muy familiar, no venía tanto a entrenar, no le dedicaba tanto tiempo al fútbol. Y este año yo siento que crecí, tanto futbolísticamente como mentalmente, cambió mucho mi cabeza, tengo otras maneras de pensar, le dedico más tiempo, me esfuerzo más, me esmero, porque me di cuenta que el fútbol es lo que realmente me hace feliz. ¿Y lo ves a este deporte como tu medio de vida, de poder llegar a triunfar, de vivir de esto? Y yo sí, tengo la fe intacta y sé que puedo lograrlo, si me lo propongo, yo sé que lo puedo lograr. Así que espero seguir creciendo y lograr todo lo que me proponga. Te pregunto esto porque, bueno, sabemos que ahora el fútbol femenino es profesional en nuestro país, se está televisando, se le está dando mucha importancia a la presencia de las mujeres en el deporte. ¿A vos qué te parece esto de que se les haya dado un lugar tan importante? Me parece súper importante porque la mujer se lo merece también, porque el fútbol no es solamente de varones, como lo dice la mayoría de la gente. El fútbol es un deporte más y lo puede practicar tanto la mujer como el varón. Y está bueno porque la mujer ahora se dedica mucho al fútbol. Es un deporte que en la actualidad se ve mucho, lo realizan muchas personas. Y además las chicas tienen un muy buen nivel futbolístico, cada vez hay más crecimiento. Así que está bueno esto del auge que está teniendo el fútbol femenino, la importancia que le dan. ¿Cómo es el día a día en el equipo, en los entrenamientos, el hecho de que sean todas mujeres? Contame un poco de esto. Mis compañeras se formó un grupo muy lindo en la Universidad Blanco. Yo soy feliz con el equipo que tengo, compartimos muchas cosas, muchas charlas. A la hora de entrenar, entrenamos. A la hora de jugar, jugamos. A la hora de juntarnos, nos juntamos. Y bueno, pasan cosas, pero no. Y hay discusiones, pero somos muy unidas y podemos solucionar los problemas que hay. Se formó un lindo grupo y estoy muy contenta por eso. Y en la cancha, en el momento de un partido, a la hora de discutir con el árbitro, ¿cómo es? Hay varias discusiones. Muchas veces no estamos de acuerdo con el árbitro, como pasa en todos los partidos. Porque sabemos que las mujeres somos intensas. Imagínate, con la adrenalina del deporte, en el medio de un partido. Sí, pero demasiado tranquila. Hay partidos que jugamos muy bien, hay partidos que no. A veces no estamos conformes, pero bien, bien. Lo manejamos muy bien, el tema ese. Y ahora es falta armar la valija nada más para partir a Buenos Aires. Contame qué expectativas tenés con respecto a este viaje, a esta convocatoria y de lo que podés vivir allá. Y tengo sensaciones muy lindas. Yo voy a dar lo mejor de mí. Espero, como te dije, crecer, mejorar. Y mi sueño, ya te dije, es vestir la celestia blanca. Poder estar en el sudamericano, su 20, que se va a realizar. Así que, bueno, ese es mi sueño, poder vestir la celestia blanca. Así que voy a dar todo para lograrlo. Contame cuáles son los pasos a seguir. Vos vas a ir a Buenos Aires, se van a estar preparando para el sudamericano. ¿Cuándo va a ser? Y esto también lleva a un mundial. Bueno, ahora, en esta semana, me voy a Buenos Aires, a Seiza. Entrenamos días martes, miércoles, y el jueves hay un amistoso. Y bueno, en esta semana también son pruebas, porque es una preselección. Y si me va bien, después hay otra convocatoria. Y así te tiene que ir bien siempre que te llamen, para que te sigan llamando. El sudamericano se realiza en marzo del 2020. Así que, bueno, hasta esa fecha todavía hay preselección. Van a citar a otras chicas, porque va a haber pruebas en otros lados. Pero bueno, yo, como te dije, voy a dar lo mejor para que me sigan citando. Y con respecto al mundial, todavía no se sabe. Pero si pasas en sudamericano, sí, pasas al mundial. Imagínate lo que sería, ¿no? Tener la camiseta puesta en el mundial de fútbol femenino. Sí, no. Sería la chica más feliz del mundo, creo. Y me imagino que debe ser importante también el apoyo de los amigos, de la familia, ¿no? De esto más allá de tu pasión y que le pongas toda la garra. Siempre tener la contención, el empuje, decir, bueno, animarse a cumplir los sueños. ¿Te pasa? Sí, tengo mi familia, como te dije, refutbolera. Me apoya siempre en todo, tanto en el fútbol como en la vida, en todos los aspectos. Me apoya un montón. Mis amigos también, mis compañeros de la uni, mis compañeras de fútbol. Tengo un gran apoyo, gracias a Dios, y bueno, eso es bueno para mí porque me hace muy bien. Me hace muy bien el apoyo y que me hagan salir adelante y tener fe en mí. Y en este corazoncito en la Universidad Blanco, ¿sentís que realmente te ha ayudado, te ha dado herramientas, te ha formado para que hoy puedas demostrarlas en esta convocatoria nacional? Sí, yo en la Uni Blanco yo creo que crecí. Respecto al fútbol, yo ahí crecí, cambié mucho mi cabeza, hablo mucho con las chicas y tratamos de ver la manera de solucionar las cositas que no van saliendo bien. Me dan consejos de cómo hacer tal cosa. Así que bueno, yo crecí, crecí mucho ahí. Le agradezco mucho a mis profes que también están ahí día a día en los entrenamientos, tratando de ayudarnos a crecer, a mejorar. Así que bueno, estoy muy agradecida con mis compañeras y con mis profes también. Y según tu experiencia, Flor, ¿qué le dirías a otras chicas que están en este camino de descubrir un deporte, de animarse a jugarlo, por más que sea el fútbol en este caso, que siempre, como vos decías, se piensa que es para hombres y en realidad queda demostrado que no es así? ¿Qué le dirías, qué mensaje le transmitirías? Y yo les diría que si tienen un sueño, que no bajen los brazos y que traten de cumplirlos, porque los objetivos están para cumplirse, así que propónganse cumplir esos sueños que tienen, que le den para adelante y que no importa lo que diga la gente, que si el fútbol es para varones, si les gusta jugar al fútbol, que jueguen al fútbol, porque yo creo que el fútbol te hace muy feliz, te hace muy feliz y es algo hermoso, así que hay que disfrutarlo siempre y meterle para adelante, así que que no bajen los brazos. Bueno, gracias por haber venido y muchos éxitos. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, de esta manera, entonces conocimos un poco más sobre la historia de Florencia Rodríguez, jugadora de fútbol desde hace muchos años, desde chiquita que ha elegido este deporte y ahora busca este sueño de vestir la celeste y blanca a nivel nacional, esperemos que realmente sea así. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!